Listo, entonces vamos a resolver este problema, que es un problema RC. Entonces, lo vamos a copiar, no lo voy a copiar yo, es 12 volts, 2K, mi capacitor de 200 micros. Tiene otra resistencia, que es, déjenle quito lo de RC de ahí, luego lo ponemos hasta acá. Este es de 4K. El switch, o interruptor, este movimiento, está la flecha, y nos dice que en tiempo igual a cero, el switch cambia de posición, de como lo ven ahí, a estar, voy a dibujar. A esta posición, ¿no? En T igual a cero, se cierra, es decir, de ser circuito abierto pasa a ser un corto, ¿verdad? Entonces, antes está abierto, después se hace un, se cierra, es decir, se hace un corto. Y después, el circuito se completa con 6 kilo ohms. Entonces, 2, 4, 6, 200 microfaradios y 12 volts. Y lo que nos piden es que encontremos esta corriente para todo tiempo, ¿ok? El único problema es que su profesor no se acuerda de cuál es la técnica de pasos, pero ahorita me acuerdo, no se preocupe, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Bueno, ¿dónde estás? Técnica de pasos, aquí está, ya lo encontré. Ok, entonces, la técnica de pasos es bien fácil. Les repito, en los videos, cuando los empiezan a ver, espero que los terminen de ver ya muy pronto, viene todo esto explicado, pero bueno, ya que estoy aquí, pues se los explico. Entonces, paso 1, es siempre, la respuesta del problema es la formulita que sigue, x de t es igual a k1 más k2 e a la menos t sobre tau. ¿Qué tienen que encontrar ustedes? k1, k2 y tau. Esa fórmula que viene ahí es general, pues ustedes tienen que escribirla de forma particular, es decir, ustedes quieren encontrar i0 de t, que es k1 más k2 e a la menos t sobre tau. No quieren encontrar x, x es la incógnita, ¿cuál es la incógnita? i0, eso es lo que les pregunto, ¿ok? Esto solo funciona para circuitos RC o circuitos RL, para los RLC es totalmente distinto, ¿eh? Bueno, ese fue el paso 1. Entonces, ya escribí lo que está en azul, que es que mi respuesta va a ser k1 más k2 e a la menos t sobre tau, eso va a ser i0 de t. Paso 2. Hay que calcular o encontrar lo que pasa antes, ¿cómo que antes? Es decir, en 0 menos. ¿Ok? Para el caso del capacitor, como en este caso, es decir, cuando hay un capacitor me refiero, el capacitor se considera un circuito abierto, un open circuit. Entonces, hacemos nuestro dibujito. 12 volts. Antes, fíjense cómo en t igual a 0, el switch se cierra, pero estamos antes de 0, entonces el switch está abierto. Es decir, esto está así. ¿Y qué tengo que encontrar en 0 menos? Tengo que encontrar el voltaje del capacitor en 0 menos. Y no es a fuerza, salvo que se los piden explícitamente, pero a veces también podrían encontrar su x en 0 menos. ¿Quién es x? Ah, pues la i0, ¿verdad? Sí, su incógnita. O sus incógnitas, porque puede ser que les pregunten varias cosas, ¿eh? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que estos son 2Ks, 4Ks, 6Ks, y que por aquí va i0. Bueno, si ven ustedes este circuito, ah, y le falta poner otra cosa. Aquí está el voltaje del capacitor en 0 menos, porque el capacitor estaba ahí, ¿no? Aquí estaría el capacitor, probablemente no estaba, ¿verdad? ¿Ok? Entonces lo voy a quitar. Bueno, pues esto es muy fácil. Se dan cuenta que esto es un, simplemente, pues esto es un circuito contra resistencias que se pueden unir en serie. De hecho, i0 en 0 menos, todo está en 0 menos, ¿no? Todo está en 0 menos. I0 en 0 menos, pues no es nada más que 12 volts entre 2 más 4 más 6. Todo está en, todo esto del denominador está en kilo ohms, ¿no? Entonces sería 12 entre 12, pues es 1. Y como el kilo está bajo, sube como miliamperes. Entonces, i0 en 0 menos, es decir, en el tiempo, en un nanosegundo antes de 0, ¿no? Recuerden que esa notación de 0 menos la estamos, o se referencia a cuando nosotros hacemos un límite de t que tiende a 0 menos, un límite lateral, ¿no? Y eso que vemos en cálculo diferencial, cuando vemos límites, límites laterales, límite por la izquierda o límite por la derecha. A eso se refiere el 0 menos. Pero eso no es la pregunta principal, ¿eh? La pregunta principal es encontrar el voltaje del capacitor. ¿Cómo podríamos encontrar el voltaje del capacitor? Para este paso, para el paso 2. ¿Quién me ayuda? Es simple ley de ohm, ¿eh? Pero, ¿cómo? A ver, ¿o qué me dice ya el resultado? Rápido. A ver, díganme, muchachos. Son tres resistencias y una fuente de voltaje. Es decir, ¿cuál es el voltaje entre este nodo, que es mi referencia, y este nodo de aquí? ¿Qué voltaje hay ahí entre el punto azul y el nodo, el nodo azul y el nodo rojo? ¿Qué voltaje hay entre esos dos nodos? Hablen ahora o callen para siempre. A ver, contesten. ¿10 volts? Claro, 10 volts. Hay muchas formas de hacerlo. Miren. Primero, el voltaje de 2K, pues si la corriente I0, que es toda esta corriente, todo este es I0, porque es una sola malla, es 1, pues obviamente aquí el voltaje, pues es 1 por 2, o sea, son 2 volts. Entonces, si en este nodo, obviamente hay 12 volts, y esos 12 volts, aquí se caen 2 volts, ¿cuántos volts me quedan? Contabilidad para ingenieros. 12 y se caen 2, pues me quedan 10 volts. O pueden ser una ley de voltaje de Kirchhoff. O pueden combinar la esencia de 4 y de 6. O se pueden dar cuenta que, dado que son 12 volts y hay 12 kilo ohms, cada kilo ohm absorbe o consume un volt. Entonces, aquí se caen o se consumen 2 volts. Aquí 4 y aquí 6, de tal forma que se llega a la referencia con 0 volts, ¿verdad? Y se vuelven a subir 12 volts y se siguen, se vuelven a caer 2. Aquí llevan 6 y 6 son 12 y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que una fuente de voltaje es como una bomba, ¿no? Entonces, subo 12, caigo 12. Subo 12, caigo 12. Entonces, subo 12, caigo 2, pues llego a 10, que es el punto azul, que es donde me interesa. El voltaje del capacitor en 0 menos son 10 volts. Ya cumplí con esto. Paso 3. Paso 3, paso 3, paso 3. Es, ahora quiero en 0 más. Es decir, cuando el switch ya se cerró. Entonces, vuelvo a hacer mi dibujo. En 0 más, es muy importante, el capacitor se convierte en una fuente de voltaje. Pues en inglés de payaso. Es este, una fuente de voltaje. ¿Y de cuánto? Ah, pues igual a el voltaje del capacitor en 0 menos. Uh, entonces, aquí tengo una fuente de voltaje en lugar del capacitor. Esto es de 12, esta es de 10 y esta es de 2K. ¿No? Tengo mi resistencia, que es de 4K. Tengo mi I0. Mi switch, que está cerrado. Y mi resistencia de 6K. Aquí, lo que tengo que encontrar es mi variable. Aquí sí es lo importante, mi variable en 0 más. Es lo que tengo que encontrar. Ahí, aquí hay una explicación física, jóvenes. Y eso es lo que se explica en, no me acuerdo. Creo que es en este, en estas, en estos videos, o con los anteriores de la, de los problemas que vimos en, no, creo que es en este capítulo, perdón, en este capítulo, en estos videos. Que es que físicamente los capacitores resisten, ok, no, esa palabra no me gusta. Los capacitores no permiten cambios abruptos de voltaje. Porque los capacitores son o almacenan carga. Imagínense que un capacitor es como una botella que almacena cargas. Entonces, de hecho, capaz que ustedes han hecho alguna vez este experimento en donde ustedes tienen una botella llena de agua habitualmente, ¿no? Pueden tener llena de otra cosa, pero bueno, llena de agua. Y la voltean. Entonces, al principio, aunque la volteen, la botella como que sí se empieza a vaciar, pero bueno, por fenómenos del tema, del aire, etcétera, etcétera, como que no cae así de trancaso, como que se tarda un poquito, como que se resiste a salir, ¿no? Bueno, eso no, es una analogía a lo que le pasa al capacitor. El capacitor se rehúsa a cambiar de voltaje instantáneamente. Por eso es que el voltaje en cero menos y el voltaje en cero más de un capacitor son iguales. Por eso es que cuando ustedes en un circuito real le ponen un capacitor en donde se alimenta el circuito, por ejemplo, un integrado, un arduino, algo así, los arduinos suelen tenerlo en donde se alimentan, donde digamos, sí, lo que le llaman el BCC. Entonces, eso permite que si por algún motivo la fuente de alimentación es inestable, el capacitor estabiliza esa fuente de alimentación. Así que si de pronto tiene 5 y por algún motivo se baja a 4 o 5, el capacitor suaviza la caída o la subida de voltaje, de tal modo que no sea abrupta. Esto que voy a dibujar lo voy a borrar después, ¿no? Entonces, si está en 5 volts y sin capacitor viene en 5 y ¡pum! Se baja. Viene así y se baja. Pero con capacitor haría esto. Capacitor no permite cambios abruptos. Eso es con un capacitor y voltaje. Pero si fuera un inductor pasaría lo mismo con la corriente. El inductor no permite cambios abruptos de corriente. Debido a esto, es que el análisis en cero menos y en cero más el capacitor lo convertimos o lo asumimos como una fuente de voltaje porque por un instante toma el papel de una fuente de voltaje para evitar esos cambios abruptos o el el capacitor o el inductor toma el rol de una fuente de corriente para evitar cambios abruptos. Repito, porque son como unas botellas del capacitor en el caso de una fuente de corriente perdón, el capacitor en el caso de una fuente de voltaje capacitor, voltaje, capacitor, voltaje y el inductor en el caso de la corriente. Cuando vean el electromagnetismo en el caso de los capacitores verán específicamente por qué pasa eso. Pero esa es digamos la explicación rápida ¿no? Es como una botella que almacena carga. Bueno, volviendo al paso 3 el circuito queda así y creo que ustedes ya se pueden empezar a dar cuenta de ¿qué pasa? En primer el 6 los 6K pues están en paralelo con un corto y ahí se ven ¿no? Después los 12V y los 2K aunque ahí están los podemos ignorar ¿por qué? Porque miren la resistencia de 4K es la que lleva la corriente I0 ¿ya vieron? I0 está ahora sí que corriendo o está transitando por la resistencia de 4K pero esa resistencia está en paralelo con la fuente de 10V es decir por ley de Ohm yo puedo sacar esa corriente I0 entonces los 12V y los 2K pues realmente aunque están es como pues no nos importan no para este análisis si nos pidieran ¿cuál es la corriente en la de 2K? bueno pues la sacamos pero ahorita no la están pidiendo entonces pues no nos interesa solo nos interesa saber que I0 en 0 más después de cambio el switch de posición inmediatamente después es voltaje sobre resistencia 5 medios de miliamper ¿hasta aquí alguna duda? ¿jóvenes? no profesor bueno entonces ahí vamos en el paso 3 de la receta ok en el paso 4 lo hacemos al infinito todo esto es hablando del tiempo ¿verdad? estamos hablando del tiempo tiempo a cero tiempo a cero más y el tiempo tiende a infinito en el tiempo que tiende a infinito en el caso del capacitor se convierte en un open circuit otra vez ¿sale? y lo que tenemos que encontrar es nuestra variable x en el infinito recuerden que nuestra variable es I0 y cero ¿verdad? y cero en el infinito entonces volvemos a dibujar nuestro circuito entonces ya tengo otra vez mis 12 volts mis 4K un circuito abierto donde estaba el capacitor mis 4K mi interruptor o switch sigue cerrado eso no cambia ¿no? entonces ya ni dibujo la de 6K porque ya sé que se va a morir ¿para qué la dibujo? ¿qué quiero encontrar? I0 ¿cuánto vale I0? ¿o cómo la calculo? el capacitor es un circuito abierto que es lo que pasó aquí ¿verdad? aquí mi capacitor es un circuito abierto open circuit ¿cuánto vale I0? ¿cómo se calcula? está el circuito digan ustedes miren es una malla ¿cuánto? ¿cuánto entre cuánto? 12 entre 8 claro 12 entre 4 más 4 se hace 6 cuartos o 3 medios de miliamperio eso vale I0 al infinito bien paso número 5 bueno en todo esto no hemos encontrado ni K1 ni K2 ni Tau pero ya al fin ya vamos a encontrar algo para el caso del capacitor si cuando es un circuito RC me refiero Tau 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 espérase Tau es resistencia de Tebenin por C oh demonios necesito sacar un Tebenin ok dibujemos el circuito para sacar Tebenin entonces pues hagámoslo entonces ahí está el circuito en grandote es decir este pero para sacar Tebenin entonces alguien me preguntó oiga profe y el examen que viene bueno pues ya vieron este hay que saberle pues a todo no digo tampoco ha estado tan difícil en el paso 2 pues fue una ley de oh en el paso número 3 fue pues también ley de oh pero hay que saber lo de resistencias no en paralelo con un corto se muere paso 4 ley de oh con lo mismo que en la 3 en este hay que saber un poquito de Tebenin pero tampoco es mucho ¿no? porque miren resistencia de 12 volts es un corto 2K el capacitor ya sabemos que es un circuito abierto 4K ah más bien perdón la resistencia de Tebenin se calcula en las terminales del capacitor o el inductor en las terminales de el capacitor o el inductor entonces aquí es en donde van a sacar la RTH esta es la de 4K el switch en qué posición el switch debe estar en la posición de 0 más o de infinito que es lo mismo ¿no? entonces en corto y como ya sé que es en corto ya no pongo la de 6K ¿cuánto vale RTH? es problema del examen que acabamos de hacer el bueno no acabamos la semana pasada pero bueno tiene poquito ¿cuánto vale RTH? ¿cómo están las resistencias de 2 y de 4 en serie o en paralelo considerando las terminales que ahorita mismo voy a marcar en rojo y que no las pueden perder ¿qué hago con 2 y 4? ¿las sumo? ¿mato alguna? ¿o las hago en paralelo? a ver en paralelo ¿no? en paralelo miren aquí se ve más claro en rojo es un nodo el nodo que está el nodo de arriba digamos y que es un nodo común de 2 y 4 la terminal están en paralelo resistencia de Tebenin es 2 en paralelo con 4 que obviamente no sé cuánto vale ¿verdad? pero ahorita lo sacamos para eso está la formulaza y son 4 tercios de kilo ohm entonces por lo tanto tau es igual a 4 tercios de kilo ohm por 200 micros y eso me da ok bueno pues me da 200 pero eso se puede se puede escribir más bonito ¿no? esperen a ver bueno ya me da 267 milisegundos la tau se mide en unidades de tiempo paso 6 y último ¿cuánto vale k1? k1 vale la variable en infinito o sea se vale y 0 en infinito o sea se vale 3 medios de miliamper ¿cuánto vale k2? k2 vale x de 0 menos menos x infinita o sea se vale x de 0 menos yo la vi aquí está 1 menos 3 medios menos 1 medio de miliamper entonces i de 0 para i de 0 de t es k1 3 medios más no es cierto menos porque es más menos menos k2 e a la menos t sobre 267 milisegundos todo en miliamper esa es la respuesta ¿algunas dudas sobre esto? estimados alumnos no profesor seguro los demás ¿cómo ven? fácil difícil más o menos no profesor 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 ah, nada más perdón aquí una cosa, una cosa, una cosa pero eso no cambia nada casi esta resistencia lo voy a poner con otro color que no hayamos usado el azul esta resistencia es de 2 entonces aquí esta, este valor de aquí y este de acá y este de acá va a cambiar porque esta es 2, ¿verdad? 2 entre 4 2 entre 6 es 6 tercios y esto es 2 miliamperes entonces aquí son 2 miliamperes aquí son 2 miliamperes y aquí entonces 1 menos 2 pues es 1 miliamperes 2 bueno, el menos 1 ya no se pone a ver vamos a dejar indicado para que se vea bonito y para que sepan qué pasó ya, nada más no sé por qué puse 4 tu modo es lo mismo pues esa sería la respuesta según yo entonces este pues así se hace la verdad es que no no tiene pues no, no tiene más más ciencia que esa estimados jóvenes entonces si se dan cuenta la técnica es muy sencilla porque son pasos pasos, 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 pasos no, pues no tiene más y todo así que siempre se hacen igual en los pasos obviamente cada circuito tendrá su se tendrá que hacer de una forma distinta porque los circuitos son distintos pero los pasos siempre son los mismos lo cual nos simplifica mucho la vida y en general se analizan de forma muy sencilla cada uno de ellos ok recuerden que ustedes tienen acceso a un formulario entonces les pido que lo usen por aquí su profesor como no se sabe de memoria las cosas que cuando no hay que saber su memoria no hay que sabérselo punto y cero más entonces es este se adquieren cinco medios cinco medios menos doce es un medio ¿no? y es positivo se adquieren más un medio déjenme ver ahora sí está bien sí ahora sí está bien por favor háganse su formulario bonito para que no les pase lo que a mí las fórmulas vienen en las en las este en los videos y de todo aquí está este este es el bueno cinco medios este de acá este valor de aquí como les decía realmente no se utiliza ¿para qué lo podemos utilizar? ¿o por qué para qué sí para qué se puede utilizar voy a tener que borrar rápidamente para hacer espacio a veces muy a veces puede ser que nos pidan una gráfica dibuje usted y cero y cero para digamos haga usted la gráfica ¿no? entonces pues ¿qué dice la gráfica? dice que en cero más es decir esta está en cinco medios cinco medios y en el infinito pues es esta es dos que es cuatro medios sería por acá ¿no? dos entonces lo que lo que dice es que la corriente y cero en el tiempo decae exponencialmente ¿vean? de cinco medios a dos cuando pones el switch ¡paz! bueno ¿qué pasa antes de este cero? ah es lo que dice aquí que la corriente estaba en uno eso es lo que dice para eso nos sirve cuando nos lo piden aclaro aclaro calcular el cero menos fíjense como la corriente si puede cambiar abruptamente cuando hay un capacitor lo que no puede cambiar abruptamente es el voltaje en el capacitor ¿ok? no estamos midiendo la corriente en el capacitor porque no tiene sentido entonces estamos midiendo el voltaje o estamos hablando del voltaje en el capacitor que no puede cambiar abruptamente la corriente I0 que es una resistencia no tiene ninguna restricción eso se puede brincar saltar como sea entonces por eso es que a veces nos piden puede ser útil ese valor cuando nos pidan graficar a la vez que nos piden encuentre esto para todo tiempo entonces ah o haga la gráfica para todo tiempo en la torre ah bueno pues es esta de aquí y ya bien bueno este tipo de problemas son los que vienen por ejemplo viene uno en el global seguramente uno para resistencia o uno para inductor o de los dos entonces pues hay que saberlos hacer y bueno también vendrá uno de RLC entonces yo lo que les recomiendo es que se pongan a ver los videos hagan varios problemas de la tarea realmente es que todos son lo mismo todos son exactamente la misma cosa como hay muchos circuitos abiertos y cortos circuitos ahí está el digamos lo complicado que debe tener muy claro qué pasa cuando hay un corto cuando hay un circuito abierto qué onda con el voltaje la corriente que se cancela que no los Tebenins lo mismo cuando están en paralelo cuando están en cortos de acuerdo a las terminales recuerden no se pueden ir las terminales porque si no pues ya no pueden sacar el equivalente pues ahí está lo difícil digamos de estos problemas pero realmente es una receta como ya les enseñé y pues bueno yo creo que aquí la dejamos y nos vemos el siguiente martes como ven y nos va y nos va y nos va y nos va